junto a familias que hoy están recibiendo una solución habitacional por haber atravesado una situación de incendio por separado, pero que desde Intendencia pudimos coordinar, y esto es lo que queremos destacar hoy, que gracias a la coordinación interinstitucional entre el Estado y a su vez con la sociedad civil organizada, podemos entre todos brindar dos soluciones habitacionales a estas familias. La Intendencia provee de los terrenos necesarios. Por un lado, el Ministerio de Defensa aporta materiales y mano de obra para poder construir una solución para familias que son funcionarios del Ministerio de Defensa y por otro lado, los compañeros del ZUNCA aportan también materiales y la mano de obra de las cuadrillas solidarias para poder concretar la solución a otras familias. Nos parece que es algo trascendental, que ojalá sea el inicio de un camino que nos permita que podamos coordinar y adunar esfuerzos para poder resolver la situación que aflige asientos de familias en nuestro departamento. A veces no se trata únicamente con que de Intendencia se tenga que, como comúnmente se dice, dar un terreno, sino que realmente lo que tenemos que buscar es que los terrenos que realmente se puedan concretar la solución. Porque a la prueba está, la historia marca que la Intendencia a veces ha dado terrenos por darlos y luego con el tiempo se terminan generando ocupaciones de salud porque las familias no tienen la capacidad de construir. En la medida que el Estado pueda coordinar entre sí, que podamos seguir coordinando con la sociedad civil organizada, seguramente las soluciones serán definitivas y realmente serán soluciones dignas como las familias merecen. Así que por nuestra parte estamos muy contentos de poder hoy estar firmando los comodatos de entrega de estos terrenos para las familias que tanto lo necesitan, pero profundamente agradecidos con las instituciones que recién mencionaba, tanto el Ministerio de Defensa como con el ZUNCA, porque nos dan una mano para, como dije recién, resolver definitivamente la situación de dos familias.